Buenas noches. El tema mapuche, así se lo reconoce en la política argentina, la cuestión mapuche o el tema mapuche, es un capítulo aparte dentro del variado, rico, conflictivo y a veces y muchas veces mediocre escenario de la política argentina. Buenas noches. 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 y la Unión Cívica Radical, fundamentalmente como partido, con diversos referentes. En esta situación, en esta coyuntura, hubo un recrudecimiento conflictivo con los referentes del mapuche combativo, podríamos decir, o que plantea una cuestión de recuperación de los denominados territorios ancestrales. Una denominación muy genérica que habilitaría para reclamar partes de Neuquén, partes de Río Negro, o todo Neuquén, o todo Río Negro, o toda la Patagonia, ya que está según sea el nivel de extremismo al que se lleva esta idea de territorio ancestral y, por lo tanto, perteneciente a quienes estaban primero que nadie aquí viviendo hace 200, 300 años. Este recrudecimiento de los conflictos es visto con mucha preocupación, obviamente, por los gobiernos provinciales, sobre todo porque el gobierno nacional, particularmente a través de su actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ha rebajado la importancia de la cuestión mapuche, la ha contrastado con episodios del gobierno, vividos por el gobierno anterior, frente a esta misma temática, e incluso ha tomado una posición tan conciliadora que parece incluso favorecer los reclamos de los líderes políticos de la, digamos, facción insurreccional, podríamos decir, identificados con esta etnia mapuche. En el sur de Chile ha habido un aumento impresionante de la violencia y se ha planteado incluso la posibilidad de llevarlo a un conflicto bélico interno entre los sectores mapuches combativos y el gobierno institucional de Chile, actualmente conducido por Piñera, que está en una posición bastante endeble, con una amenaza de juicio político y demás. En Chile, ese factor insurreccional ha llegado a incendios, quemas, destrucción, muertes y recientemente una fotografía y un video inquietante en donde se ve a un grupo identificado como mapuche, blandiendo ametralladoras y anunciando que llega la etapa de la guerra armada. Neuquén está pegado a Chile, tiene toda su frontera oeste con Dimitrofe, con el país trasandino. Y hay pasos a través de esa región que ni siquiera están vigilados por gendarmería. Tenemos constatado, y en este programa lo vamos a mostrar, que hay edificaciones correspondientes a vigilancia de gendarmería que directamente están cerradas con candado y no hay nadie. Y por ahí pasa gente. Hace unos días pasaron tres personas con municiones, chalecos, antibalas, diversos pertrechos bélicos en el auto y fueron detenidos por las fuerzas federales. Y eso sembró más inquietud. Todavía dos fueron deportados y el tercero está siendo imputado, procesado aquí en el país. Esta guerra, esta guerra, que está en Ciernes, no es obviamente entre Mapuches y el resto de los argentinos o el resto de los neuquinos en el caso de Neuquén, sino que se está jugando, particularmente aquí, una presión fuerte de quienes lideran ese aspecto político insurreccional dentro del sector Mapuche que ni siquiera a veces es representativo de lo que las comunidades Mapuches hacen o quieren hacer. Hay más de 50 comunidades Mapuches en Neuquén. Son poseedoras, porque el gobierno se las ha otorgado, de 500.000 hectáreas de campos en Neuquén. Es decir, no son unos desposeídos. Y la Confederación Mapuche, o como se la conoce así, por lo menos aunque tiene algún otro nombre, por ahí dando vuelta en los papeles y documentos, está, digamos, con mandato vencido. No ha renovado sus autoridades. Incluso hay muchas comunidades que directamente no la reconocen ni se hacen cargo de lo que hace o deja de hacer. La Confederación, en donde hay dirigentes, el más conocido, Jorge Nahuel, a quien vamos a presentar en este programa, concretamente. La nota que sigue a continuación es con Jorge Nahuel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El concepto territorio ancestral no existe en el lenguaje jurídico. Lo que se habla de posesión tradicional. Posesión tradicional es el concepto. Y en la Constitución Nacional, desde hace 25 años, y en la Constitución del 2006 en Neuquén, se dice, se reconoce la propiedad y la posesión indígena. Eso significa que tanto la propiedad como la posesión tiene valor equivalente como valor de propiedad. Y eso es lo que hoy está confrontando. Por eso hay conflictos donde de pronto hay propietarios que tienen el título de propiedad, pero la comunidad tiene la posesión, es decir, vive ahí de manera ininterrumpida, continua. Por lo tanto, ahí hay dos derechos que están colisionando, la propiedad y la posesión. Eso es lo que después hay que confrontarlo en un tribunal, eso es lo que nosotros estamos planteando. Pero antes de eso hay que hacer el relevamiento territorial. Por eso la aplicación del programa de relevamiento territorial adquiere tanta importancia en este conflicto. A partir de este momento se pone en marcha un instrumento muy importante para clarificar una cosa y la otra. ¿Quién tiene la posesión? ¿Quién tiene el título? ¿Cómo se dirime este conflicto que hay entre dos derechos que están colisionando? Para eso es muy importante que se ponga en marcha el relevamiento. Ahora entonces se van a armar los equipos técnicos que tienen que analizar desde el punto de vista histórico, antropológico, tienen que elaborar la cartografía, tiene que haber un dictamen jurídico para clarificar un poco este conflicto. Eso lo va a llevar adelante un equipo técnico operativo, se llama, que va a estar conformado por técnicos de la provincia, técnicos de la nación y la participación de la organización Mapuche. En Neuquén hay 65 comunidades, pero las que están registradas con personería jurídica son 56. Quiere decir que hay casi una decena de comunidades que están sin personería jurídica y que es también necesario que se normalice esa situación, porque no debería haber ninguna comunidad sin personería jurídica, pero ocurre que hay una inoperancia de parte del gobierno provincial que no registra como corresponde a esas comunidades. Ahora, ¿por qué aparece Vaca Muerte y aparecen los conflictos? Justamente por eso, porque cuando aparece Vaca Muerte aparece la ambición por esas tierras, entran las máquinas y toda su parafernalia tecnológica como si fuera tierra de nadie y ahí se interpone la comunidad que vive ahí en el lugar y ahí aparece el conflicto. Entonces no es que nosotros inventamos el conflicto, el conflicto lo inventa la industria cuando quiere entrar es como si fuera tierra de nadie, la tierra comunitaria. Porque como ahí en el club están todos los ricos y famosos acá de la provincia, les pareció escandaloso que un mapuche le pidiera que se identificara y solicitara permiso. Bueno, lo importante es que se resolvió de la mejor manera, que fue aprobando de que se va a hacer el relevamiento y que el relevamiento va a determinar hasta dónde llega el derecho del Club Marimeruco y hasta dónde llega el derecho de la comunidad. Hay que entender que los conflictos que van saltando tienen una historia, tienen un proceso. Ese proceso arrancó con la creación de un estado que es el estado neuquino sobre las tierras mapuches. Acordate que 140 años atrás el pueblo mapuche era una nación libre e independiente acá en esta tierra. Después se instaló el territorio nacional, después se instaló el estado de Neuquén y comenzó un conflicto que va siendo eclosión y que hay que abordarlo. Acordate que en la época de Macri también hubo mucho conflicto que le costó la vida a Rafita Nahuela, a Santiago Maldonado. O sea que ha habido una continuidad de conflicto. Lo que el estado tiene que hacer es comportarse como un estado serio, salir de la mediocridad en la que están hoy los gobiernos y comenzar a tomar en serio este tema. No como una cuestión policial, no como una cuestión que hay que reprimir, como una cuestión que hay que abordarlo desde su raíz. Y creo que en ese sentido, recién ahora han puesto un poco de cordura. Cuando firman el convenio de arreglamiento, están poniendo un poco de cordura porque es la herramienta para resolver quién es quién y poner blanco sobre negro. Es la mejor solución. Es válido, obvio, es válido para ambos. Es válido para ambos y yo quiero volver a lo que dijiste. El territorio ancestral es la Patagonia. La Patagonia era indígena. Eso es el territorio ancestral. Nosotros no reclamamos el territorio ancestral porque si no estaríamos diciendo que se vayan todos de la Patagonia. Nosotros hablamos de la posesión tradicional. Cuando vos ves que una comunidad se para y dice quiero que me respeten mi derecho, es porque viene ejerciendo una posesión tradicional desde siempre. Desde siempre. Suponete el conflicto que hay ahora entre Futatrayen y el propietario Galván. Sí, Daniel. Claro. Galván tiene un título de propiedad conseguido en la época de la dictadura militar y la familia Futatrayen muestra el certificado de nacimiento donde nacieron en ese lugar. La gente mayor. Quiere decir que hubo una posesión ininterrumpida. Solo que un día se enteraron que una persona X tenía un título de propiedad sobre sus tierras. Ahí hay un conflicto entre la propiedad privada y la posesión tradicional. Esos son los conceptos jurídicos que están en pugna. Y lo tiene que resolver un tribunal. Pero si además hay un relevamiento hecho donde se documenta esa posesión, es mejor, es más claro para el tribunal, es más claro para el juez. O de última establecemos un acuerdo con el privado. Porque a veces se resuelve también a través de un acuerdo. Pero quiero diferenciar entre lo que es ancestralidad, porque lo ancestral es todo lo que teníamos antes que llegara el ejército de Roca y generar el genocidio. Y la posesión tradicional que es donde la gente ha estado habitando las últimas décadas. Y a veces eso se ha resuelto a favor a veces de la posesión, porque nadie puede negar que esa persona vivió siempre ahí y no se la puede expulsar porque sí. Y hay que analizar y revisar de dónde salió ese título. Porque ¿por qué se otorgó un título cuando había gente adentro? Tampoco nos vamos a extrañar porque en la Patagonia hay miles de propiedades que se han vendido en un remate en la capital federal. Bueno, esto es lo que dice Jorge Nahuel. Y en referencia básicamente a lo sucedido en el lago Marimenuco. Usted sabe que en la villa del lago Marimenuco hay una población, una villa como su nombre lo dice, de residentes neuquinos mayormente que han hecho su casa de fin de semana o de vacaciones ahí. Algunos viven todo el año también en un lugar que es, bueno, tiene una tradición de pertenencia a la capital neuquina básicamente, aunque haya también gente de Centenario o de otros lugares. La villa Marimenuco está más o menos a 100 kilómetros de la capital. Y ahí los mapuches pidieron, reivindicaron como propio ese lugar. Y efectivamente hay un alambrado que circunscribe un predio en el que se aposentaron, se asentaron ahí recientemente, no era que estaban ahí viviendo. Y que es como que corta la villa ahora y el lugar incluso por donde caminaban o hacían ciclismo o lo que sea, trekking y demás, los habitantes de la villa circunstanciales o permanentes. Eso fue un factor de presión fuerte hacia el gobierno porque impacta socialmente en la comunidad neuquina en general. y levantó bastante polvareda esta situación hasta que se anunció la firma de un nuevo acuerdo para volver a comenzar o seguir, mejor dicho, continuar con el relevamiento territorial, que es el concepto que se planta aquí como hecho importante. dentro de la relación entre mapuches y huincas, por decirlo de alguna manera, y acudiendo a la tradición, a la historia nuestra. El relevamiento territorial se hizo parcialmente en Neuquén y se interrumpió en un punto porque hubo diferencias entre el gobierno de la provincia y el anterior gobierno de Cristina Fernández. y ahora se va a recomenzar, pero con algunas condiciones que todavía falta establecer, es decir, todavía no ha comenzado, más allá que se firmó hace un par de semanas. y de eso hablamos con el ministro del gobierno de Omar Gutiérrez, que más conoce y más ha trabajado la cuestión territorial en general de la provincia y particularmente lo que atañe a las comunidades mapuches y el acceso de estas comunidades a determinados sectores de la geografía neuquina, territorial neuquina. Jorge Lara nos explicó muy bien cómo es la situación observada desde el gobierno de la provincia y la relación de esta situación y de este gobierno con el gobierno nacional de Alberto Fernández y con la confederación mapuche que conduce, entre otros, Jorge Nahuel. En el próximo bloque, no se lo pierda, reportaje especial en la oficina del ministro a Jorge Lara.